Boracay fue una experiencia interesante. Fueron cuatro días donde aprendí, me divertí y sobre todo gasté mucho. Más de lo planeado. Y es que visitar una de las islas más famosas del mundo tiene su precio y no es muy mochiloro que digamos. Pero me voy feliz por la gente que conocí. Ahora como toda historia en el canal tiene su final y era momento de partir hacia el sur. Exactamente me iba a un pueblo llamado Kulasi y finalmente decirle Dios a Boracay. Bueno aquí se acaba la historia de Boracay para mí. Ahora me tengo que ir a la otra isla que se llama Visayas porque he encontrado una islita donde hay mucha gente que se llama Malalizón así que no sé cómo llegar ahí. Voy a ir preguntando a la gente local. Pero este tipo de viaje me encanta porque es aventura, no mucha información. Así que vamos a intentar llegar el día de hoy. Mira que esta parte de la estación 2 aquí de Boracay es un tremendo caos de tráfico, personas no se pueden caminar ni pasar por la calle. Bienvenidos al Transporte Especial de Filipinas del Cruisi. Dependiendo en que lugar de Boracay te encuentres te cobran entre 30 a 40 pesos hasta el puerto para tomar el ferro. La primera es que yo tomé ese y pensaba que era un privado, como un tuk tuk aquí en Tailandia, pero no. Este es como un colectivo, pagas 40 o 30 y digamos va parando en el camino para subir más gente, por eso es que es tan barato. Ahora no sé cuánto tiempo es, pero este me cobró 40 de la estación todo se va a estar fuerte. Como si pones una lata de atún con ruedas. Ahora tengo que buscar dónde comprar mi ticket para la siguiente isla, ya lo vi. Es super confuso lo del terminal aquí, el ferry en Filipinas. Primero tienes que pagar el bote, después tienes que pagar derecho ambiental y después tienes que pagar derecho a usar el terminal. Así que tienes que pasar por tres ventanillas antes de subirte al barrio. Y en vez de poner todo en un ticket y colar todo junto, lo hacen así. Ahora el clima está bastante bien, pero cuando venimos el mar estaba súper movido y estos barquitos se movían, pero de pies a cabeza. Parecía que se me había volteado en cualquier momento. Ahorita estamos bastante bien con el clima, así que no tengo tanto miedo. No es tan difícil el recorrido, esto es solamente 15 minutos de puerto a puerto, pero se mueve bastante, así que no coman mucho antes de salir. Ahora tengo que buscar el bus para ir a Kulasi, que parece que nadie va, yo solamente estoy viendo. Ok, cuando me voy a ir a Kulasi. Ok, intento ir a Kulasi. Tengo que ir a Kulasi, donde está el puerto que me va a llevar a la siguiente isla que se llama Malalizón. De aquí, supuestamente son dos horas hasta me ir a Kulasi. Gracias. Gracias. Acá me tratan como regla, miren. Gracias. Una hora y media después, llegué al puerto de Kulasi, que estamos... Es un bucelito muy chiquitito, me dejaron en una terminal de triciclos y ahora el triciclo está llevándonos al puerto para tomar mi botecito. Fue bastante rápido, la verdad, las compis esas que tomé tenían aire acondicionado, así que me quedé dormido todo el camión unido resentido. Ahora no sé qué transporte tengo que tomar para llegar a la isla. La situación es esta con la isla Malalizón, chicos. El bote sale entre $750 pesos y no importa si lo quieres pagar tú o lo pueden compartir entre 125 personas, tiene que pagar $750. Si no hay suficientes personas para pagar, les dije pagar tú enteramente, pero el bote es de ida y vuelta, así que no es tan caro si lo pagas solo. Yo felizmente encontré dos personas más. Y lo otro que me dijo la chica es que no hay wifi en toda la isla, así que me dijo que vaya a encontrar un simcar, pues si no va a estar aislado de todo el mundo, yo necesito trabajar. Ahora me estoy buscando un simcar. ¿Tienes un simcar? ¿No? ¿Aquí? 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 ¿Aquí a la ciudad? Ok, gracias. Y eso, ahora tengo que buscar un simcar para tener internet por una noche que no vamos a quedar porque los chicos quieren volver mañana. Así que no tengo otra opción que volver con ellos porque es el único arco que vamos a alquilar por el día. Así que vamos a pasar una noche, vamos a ver qué tal la islita. Conseguí el internet por 5 días a 4 dólares que me pareció bastante barato, ahora tenemos que ir a... Los chicos ya están listos, el bote está listo, ahora estamos yendo para la isla. Yo no necesitaba comprarme un spray porque estoy muerto desde esta, así que nos vemos en el bote. Acá está el capitán de barro donde está llevando a nuestro crucero. Yo creo que agradecer a uno de esos, pero en Filipinas solamente se merecen con estas. Bye. Hola. Hola. Atacaban, chugкую. 's ¿Cuál es el nombre de la isla de Malalizón? Malalizón Felizmente me junté con unos locales y me arreglan absolutamente todo Me han arreglado el bote, me han arreglado la casa Ahora están yendo a enseñarnos la casa donde nos vamos a quedar Es bastante barato, nos está costando 300 pesos la noche Y creo que Boracay me robó todo el dinero Y acá está súper barato Es muy rústico, muy básico aquí todo Porque es una isla muy pequeñita Pero está muy bonita El color del agua es surquecita Se lo voy a mostrar en un ratito porque solamente nos quedamos una noche Y también vamos a aprovechar el tiempo El máximo A ver gente para venir a esta isla de Malalazizón Malalazizón Tienen que saber una cosa El bote tengo que compartirlo sí o sí o si quieren pagar todo el bote completo está perfecto Tienen que tener el teléfono del capitán para llamarlo o mandarle un mensaje cuando puedan volver Así pueda sacarlo de la isla Y lo otro que es que si se quieren quedar en un homestay aquí está 300 pesos Está bien barato, es un cuarto bastante básico Si solamente hay luz de 5 a 10 y no hay wifi en toda la isla Tengo señal bastante bajita Tengo 3G una línea así que si quieren comunicarse o hacer algún trabajo háganlo antes de llegar aquí Ahora vamos a aprovechar y vamos a ver el atardecer Porque lo único que acabo de averiguar en esta isla Es que solamente hay una cosa para hacer acá En esta isla tan pequeñita Que es hacer un trekking hasta la playa que está en la parte de atrás Y bañarte ahí Que mañana hemos arreglado el bote para... El bote no, el guía Porque tienes que ir con guía de la mañana en la mañana Y ahora esta es la playa que está en el frente donde llegamos Y acá está el atardecer que está bastante bonito Vamos a verlo, vamos a recorrer un poquito esta isla tan pequeñita Que... Es muy local, muy tranquilita Esta es la parte frontal de la playa por donde llegan todos los barquitos Y la verdad no es... Son casitas muy, 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 muy básicas Es bastante lindo porque es lo más... Creo que filipinas Que voy a ver en el viaje Miran los turritos Básicos en todas las islas de Filipinas e Indonesia Y lo mejor de todo es que yo soy el único turista en estos momentos Es increíble porque todo el mundo me mira, se ríe conmigo Me sonríe Los niñitos jugando con las gallinas, con los perros La verdad que... No hay mucho que hacer en la isla pero me ha encantado Voy a caminar acá para ir al atardecer No hay mucho más por esta franja de playa Voy a ir a esa franjita de arena de allá Ahí están los niñitos Para ir a ver qué tal se ven por ahí las cosas Esta es la franja que les decía Que se veía desde allá, yo estaba allá hace ratito Y por ahora nada más Acá hay gente bañándose, haciendo snorkel Y está jugando Filipinitos Muy traviesos ellos Y la verdad que no mucho más Igual me encanta porque es muy básico, muy rural Y para una noche está perfecta Yo quería ir a Cebu despacio Así que esta isla me cae muy bien Lo que sí es que me voy a mover rápido Y voy a gastar un poco más Pero... No importa para ver un lugar nuevo Está... Está excelente Ahora voy a ponerme a ver el atardecer Y creo que arrancamos el día mañana con el trek Con el guía, con la playita esa Vamos a volar el drone Vamos a ver esta isla Si es verdad que la playa allá es una isla Una playa muy linda Así que nos vemos mañana chicos Y para cerrar la noche En la casa donde me quedé ese día También preparan comida Hago un pago adicional por supuesto Pero la verdad que nada puede pagar El hecho de comer en una casa local Y como en los locales